Aquí vamos a asar unos elotitos Para comer los últimos elotes que nos está regalando el tiempo y Dios Porque ya casi no hay elotes Ya los elotes se acabaron Ya se están secando Ya estos son los últimos Que vamos a comer Porque después, bueno de nuestro trabajo verdad Porque después venden elotes Pero, ay perdón que lo estoy volteando a la cámara Pero no es lo mismo como cuando uno compra o cosecha sus propios elotitos verdad Miren que ya están chiquitos ya Los últimos elotitos que nos vamos a aprovechar No, este no tiene Este no tiene Acá está otro que sí ya está bueno Porque los otros se están secando ya Miren, por ejemplo, ese ya no está bueno para elote Ese que está acá, miren Ya está seco Ya no se puede comer en elotito Porque ya el maíz está muy macizo, muy seco Ya no es igual como cuando están buenos, tiernos Ay perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón No puedo, verdad este, este está bueno no, este este está bueno hasta la milpita hasta la milpita me la estoy llevando este también todavía está bueno aquí los vamos a asar para llevar elotes asaditos a la casa para la familia que no vinieron con nosotros mi esposo ya está ahí preparando algunos se quema uno eso sí, aquí es muy para comer elotes asados no es fácil porque miren aquí ya se está secando miren lo que yo les digo miren que ya no se puede comer elotes ya se está quedando una mazorca maciza aquí mi esposo se está quemando con los elotes porque para asar elotes no es fácil son buenos, ricos pero también así se da uno sus buenas quemadas para voltearlos miren aquí esto lo vamos a poner a mi esposo puso algunos pero que quemada verdad si ustedes sintieran el calor que se siente ahorita cerca de la lumbre pero que rico cuando se come un elotito asado que rico pero también que quemadas se da uno como ahorita mi esposo se está dando sus buenas quemadas mientras yo escojo elotes ya con eso o sigo cortando más ya ya nomás con eso ah bueno se quema uno mi esposo se está quemando ahí y los hecha yo me quemo porque si la lumbre es lumbre y lo caliente llega lejos lo caliente llega lejos pero miren ya se va a comer celotito no te quemas mi amor espérate que se enfríe está caliente ponlo en la bracita ten cuidado miren aquí en el campo con esta tremenda sombra con estos árboles que nos dan la sombra esta sombra se siente bien rico aquí debajo de estos arbolitos ya nomás se siente caliente porque ahorita estamos haciendo los elotes y claro que lo caliente se extiende mi esposo está más cerca de la lumbre y es el que se está quemando más volteando los elotes con más razón agarrándolos ahí calientitos échalos para acá y después los checamos no sea que se vayan a quemar así así vamos a checar no sea que se nos vayan a quemar porque sí no es fácil oye están tronando mi vida eso es de abajo creo lo están tronando eso es eso sácalos sácalos ya se está quemando después los checamos donde les falta ya los ponemos así como le hiciste el otro así como le hiciste los que están abajo así los hacemos sácalos échalos para la orilla porque no la lumbre es lumbre y quema nomás por quemar y no se trata de que se quemen se trata de que se queden asaditos no quemados este pedacito fue el que nos dio estos salotitos que todavía se ve verde miren este pedacito porque ya más allá ya está seco más allá adentro ya se ve seco aquí es otro pedacito que nosotros sembramos aparte es el otro que yo hice el otro video de que ya está seco ese es un pedazo aquí tuvimos que caminar un poco más abajo y ya este está este donde pudimos encontrar el lotito porque en el otro de allá ya todo está macizo ya no se pudo encontrar elotes porque según nosotros a eso veníamos a comer elotes asados pero nos encontramos con la sorpresa de que ya se veía como esta partecita todo lo de allá arriba más seco y aquí no aquí la de buenas que encontramos elotitos para hacer unos elotitos asados que bonita es la naturaleza que Dios nos da aquí en el campo tranquilo bien tranquilo gracias a Dios ahí está ahí está el caminito donde uno puede subir y bajar por ahí así que quema la lumbre y eso que estoy lejos mi esposo ay Dios te está yendo para arriba te va más lo caliente para allá para allá de ese lado te llega más lo caliente ya sácalos todos y ahí los vamos a revisar ahorita ahorita se comen rico los elotes asados pero miren cómo se quema uno no oigan la las chicharritas eso es lo que se escucha aquí en el campo las chicharritas oigan escuchen el canto de las chicharritas las chicharritas esta basura que tengo los campos también ya están cambiando el color de hojas porque como ya estamos octubre pues ya empiezan a deshojarse poco a poco empezando a quedarse amarillas las hojitas para que se empiecen a caer y ya otra vez empieza la sequedad de los árboles pero así es la naturaleza todo va por estaciones primavera otoño invierno luego viene el invierno bueno aquí les dejo este video cortito 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 mi video miren lo que yo les digo que ya es los últimos el otro porque miren ya todo está así se está poniendo así de esta forma esto ya va a ser más horca después y aquí sale el maíz y aquí sale el pasto para los animalitos como este se corta los animalitos comen su pastito para cuando no llueve tienen pasto para comer y aquí mismo sale para los animalitos de esto mismo buscándole para que los animalitos tengan que comer en el tiempo de resequedad que no llueve que no hay lluvia como es Dios verdad tan milagrosito tan hermoso tan lindo con sus hijos que nos da de comer a nosotros y de nosotros pues hay para hasta los animalitos que nos ayudan a trabajar también se ganan sus alimentos de aquí sale también de la misma siembra hasta allá miren hasta allá están los cerros lejos están esos cerros lejos están esos cerros lejísimos lejísimos por allá bueno ya les comparto este video aquí los dejo vamos a revisar los celotitos que les helado que les falta para seguirlos asando para que queden bien asaditos y los comamos bien adiós que Dios los bendiga a todos compartan mi video si les gusta y pongan pónganle un le gusta por favor gracias gracias Dios los bendiga adiós adiós hasta el próximo video ok chau